¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, otra vez, Alianza, Bertón, vas a cantar uno más. Ahí se viene Alianza, por derecha, servicio retrasado, Fito Zelaya intentaba, Alba que responde en la saga. A, B, para el conjunto capitalino. Ahora intenta Alianza por el sector de la derecha, ojo con Luis Vázquez, se puede curar el centro, antes, muy bien, Arcelis Alba, Alejandro, la pelota en los 16, robando, ahora tocan hacia atrás con la tachuelita, pasa atrás, Alba, ahora Bridal por el sector de la derecha con Chévez, este que intenta curar la peso a Genia, lo hizo el número 6, ahora toca muy bien, el medio campo entregando la pelota para Michel Mercado, pero termina sufriendo un empujón que no se... Bastante atrevida, que no quiere perder tiempo, movimiento muy rápido, sobre todo ahora que está en desventaja, de que tengan un juego más tan mágico. Ojo, porque hay golpe en el rostro, sobre, a Genia y Saino. Muy complicado, sobre todo, por el nivel. Y también de los jugadores de Alianza, por ahí es Marte, que se complica, trata de hacer guardar un poco más en este. Ya superamos los 20 minutos de juego, sigue Alianza, arriba, y con esta que intentaba hacer, Blanco, al final... Ante la barca de Dios. Salí Palacio, Osvaldo Blanco le pone a musiquete y lo pone a bailar cumbia. El centro, Arcelis Alba, determina a Alejandro la pelota. Siempre suficiente para el partido. Aquí hay una buena propuesta, es el conjunto local. Dice el señor Diego Deras, que lo que está viendo a través de la pantalla de Chico Sportsman, de izquierda a derecha, ahora, hasta acá... Alianza, de derecha, a izquierda en sus pantallas, a ver un cuaderno que tiene ahí. Bueno, ahí está. Y arroba, Linda Cruz TV, compártanos su opinión y gracias por la sintonía. Ahora, Osvaldo Blanco peleando con la Salva. Una de ellas, efectiva. Y después de la jugada de Alianza, donde realizaron varios disparos, Linda Cruz terminó tomando una medicina. Cuéntame, ¿qué medicina fue, Linda? Lo honesto es un movimiento que hacer y eso al final termina pasándole... Apura pudo ser una buena oportunidad para que vayan a dar espantillera a su doblete llegando desde el banquillo. La cabita por tío, aquí encantada. Posibilidad para el cuadro ticleño, mande el toque, la pelota. Pigo, 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 se lo salvo. Se ha salvado Marte en el fondo, Orgeni, salva. Ah, su deportivo águila nuevamente anotado. Ovidio. Lanza y cuidado que aquí se viene Santa Tecla. El disparo, la pelota se va por un costado. Llegaba la presión por parte de Kevin Reyes. Se van a apoyar con Argeni, salva. Juega en corte. Gracias, Leo. Bueno, parece ser entonces que Wilber Alfaro va a ser gestión tal vez un poco de media punta, ¿no? De repente, un poco más de dirección en ese lado y se va a posicionar Edgar Valladares un poco más adelante. Cuenta ya en Betcris, apuestas deportivas. Parecía falta. Bien, Orgeni, salva. Sigue recorriendo terreno. Un de Samsung que viene cargado. De innovaciones, le cuento. Bueno, le sigo contando entonces porque logra salvar. Hugo López, amonestado. Y estaría entrando con el 23, Fer Montes. Cuidado con esta, la pelota. Además, en Betcris.com. Al frente de la corrida, perfecto de Marlon. Da Silva que va a luchar. Ahí están los dos internacionales. Duelo por parte de Argenis. Vamos a ver. Yo quiero que he trabajado. Sí, bueno, gran cobro. Lo de Portillo, calidad. Ahí tiene que exigirse a fondo. Argenis tiene que resolver de esta manera. Durante ese centro, el zapatazo defensivo por parte de Mayenga. El complemento ha sido todavía mejor. ¿Dónde estaba Argenis? Bien. Pero no pudo frente a Coca. Y era la corrida. Es el turno de los emplomados. Revolución. Antes la marca de Argenis. Disparte de Dixon. Buscando también acompañamiento. En la profundidad por parte del conjunto emplomado. La barrida mejor de Argenis. Argenis. Argenis, con firmeza. Lequebal Zurdo. Lequebal y la vía del centro. Sobre el primer poste, el rechazo. Ha sido perfecto. Y han quedado dos resentidos del conjunto de Atlético Marte. A ver, parece que sigue el golpe fuerte. Sí, sí. Yo no he sufrido más dolor de este tipo de Atlético Marte. El rechazo de Lava Alba. Sí. Me gusta realmente. Me gusta de la deportiva. Pero no. Lo dijo de la tía de la tía. A ver. Aparece el cuadro de Atlético Marte. Alba dejando en corto por derecha el 1 y 2. Me tapó justo el Colocho Rivera. Ese viene ahora la respuesta de Tecla. Carlos Flores. Desplazamiento de Carlos Flores sobre Alba. Es lo que termina tensionando el oficina. Palo en el medio. Pierde. Se equivoca López. Primera que se equivoca. Hugo López. Salud viene Santa Tecla. El remate a tiempo. Alba, el colombiano. Llegará por tío a la marca. En el primer tiempo. Presiona la recuperación. Marte, Santa Tecla con esta pelota. Al espacio por derecha. Kevin Reyes. A preparar centro. A tiempo. Se cruza Alba. El colombiano neutralizando el centro de Kevin Reyes. Atención al contra. Por parte de Santa Tecla. Desde los periquitos. El servicio al espacio. Se va a abrir Santa Tecla. Acomodaba David Díaz. Nadie lo acompaña. Sigue David Díaz. En juego individual. Apareció Hugo López. En complemento. El recorte de Alba. Insiste David Díaz. Ahí está Díaz. Dejando para Kevin Reyes el centro. Y de cabeza. Aquí con Alba. El complemento. Quiñones. Limpiando la zona. Pelota por arriba. Buscando la Carlos Flores. Alba que lo presiona. Aparece Atlético Marte. Recuperando posición. Distribuye. Limpiando la zona. Dejando que el medio. Tratando de salir Santa Tecla. Barabona. Pasa en profundidad. En el frente de ataque. Ahí está Carlos Flores. Encara Alba. Flores. De loquita. De encima. Ahí está Carlos Flores. Con el remate. La barrida de Alba. En ese nuevo. Ya lo había dejado en el camino. Flores. Pero en segunda instancia. Estaba apareciendo el colombiano. No sale bien. En esa acción. Aquí está. Y es lo que tiene que hacer. Encarar. Qué bien que lo hace. El delantero de Santa Tecla. A ver. Se cambia orientación. Por derecha la propuesta para Kevin Reyes. Que va a ingresar al área. Va a preparar el centro. Retrasado. A tiempo. Alba. La barrida corta. El centro. El final va a cobrar Rodrigo Rivera por la vía del penal. Tres penales. Se sancionaron. Y dos por... Tres penales. Y dos por...